Y ahora vamos a la capital de la república donde conectamos con Edwin Suá que nos tiene y nos presenta información importante para los usuarios de la EPS Café Salud entidad la cual según la Contraloría General de la República afronta un debacle financiero que la hace insostenible Edwin buenos días y adelante con la información desde Bogotá Hola que tal, los saludos desde Bogotá, el occidente capitalino y mucha atención que Café Salud, la entidad prestadora de salud más grande del país y ese número de afiliados pierde a la semana 13.070 millones de pesos eso fue lo que encontraron los auditores de la Contraloría General de la República Adicionalmente tal como sucedió en el pasado con SaludCop EPS ha utilizado recursos de la salud en actividades distintas no relacionadas con la prestación de estos servicios de hecho la Contraloría consideró que la EPS Café Salud pudo incurrir en un posible detrimento patrimonial de 2.320 millones de pesos al destinar estos recursos de salud para pagar sanciones, multas, intereses moratorios de distinto orden y costos de litigios administrativos Además en la vigencia 2015 destinó 862 millones de pesos de recursos provenientes de la unidad de pago por capitación a la adquisición de activos fijos como equipos de cómputo, muebles y enceres lo que constituye otro detrimento a los intereses patrimoniales del sistema de salud Según el Contralor General Edgar Tomaya Villazón, estas pérdidas se deben al mal manejo en el pasado lo que harían insostenible la situación de la EPS Café Salud Desde el occidente de la capital colombiana informó Edwin Suá Gracias Edwin, que tenga un exitoso martes